Estamos en... Comenzamos con... Es un poquito más complicado, si no comento, ¿sí? Sólo de entrar, patamos de aquí, ya son las partes claves. Se supone que esté así completo, una copia, ¿sí? Vamos a la cara, vamos a la cara, y se supone que esté perfecta, ¿sí? Si no se supone que esté perfecta, ¿eh? Que ya se supone que esté perfecta, ¿eh? Y ya se supone que esté perfecta, ¿sí? Justo, entramos, y pasamos a volver. ¿Bien? Si no se puede ponerlo, levanta y se toca volver. ¿Ok? Las dos mías, no se supone que esté mal. Calma, entro, nos ponemos aquí, Si, 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 si... Y no, no, eh. ¿Nueva que? Levanta y echa el trateo, si puede... Entonces le falta dar un poco más. Si, 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 si... Un, dos, tres, tres, ok. El palo va... Doce. Ya le hagas lo dices, Ya no, ya no le hagas al lado. Cuando está ahí, lo van a ligar, tírate, Ahí va, no, mira no, ya no, ¿Entendimos? Sí, ya tenemos un poco jamacado de que quiera, ¿sí? No vaya a trabajar, que la gente tiene en la lucha. Un bebé, un boli, que es una espalda. Vamos a ir a ir. Es que hay ahí, no le cortes. ¡Pum! Ahí no se va a levantar, pero no se va a levantar. ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¿O otro bloco, ah? ¿Y luego? ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tú, dos, tres! ¡Para mi churro! ¡Tú, dos, tres!